Muy buenas, vamos a tomar un poquito de agua antes de comenzar para estar hidratados en esta sesión de abdominales de zona media Así que bueno, vamos a comenzar ¡Bum! Bueno, muy bien, con la pesa rusa vamos a agarrar ese movimiento hacia arriba y al frente Desde abajo, arriba, al frente, pasando por el pecho cerca y va hacia arriba Eso, muy bien, vamos, arriba, los aplausos, va con respiración Toma un aire hacia abajo y soplamos hacia arriba ¡Excelente! Muy bien, vamos Esto es para calentar y cambiamos de ejercicio ahora haciendo un peso muerto con piernas rígidas Y lo más importante, manteniendo el tronco, el torso recto De esa forma va calentando las lumbares y también las abdominales A su vez, que circula la sangre por todo el cuerpo de una forma más rápida para que pueda ayudar a los nutrientes y el oxígeno Muy bien, ese es el oblico clásico Hacia un lado, ahí está el peli pasando el rato Y muy bien, vamos Agarramos la pesa a un lado y nos acercamos que se acorte el oblico ese mismo que está ahí Se acorta Muy bien, vamos Eso Lo acorta y venimos Cuando subo el peso, sopla Con aire, sopla Ahí Acercamos El oblico con los hombros Vamos a ir al otro lado Con la mano arriba para que vean bien cómo es el movimiento Eso, acerca ahí Acerca Acerca No es un saludo militar Muy bien Excelente Vamos Vamos Ahí Sopla Toma aire Y sopla Excelente Seguimos Ahí Ya vamos trabajando un lado, el otro Y ahora vamos a hacer Ahí Lo apoyamos arriba De esa forma Y hacemos el mismo movimiento Con la idea de llevar el hombro hacia arriba y al otro lado Esta forma va a trabajar el oblico que se está estirando y también el que se está cortando Dos lados al llevar el peso hacia arriba Muy bien Excelente Vamos, vamos Es como si Ahí Ahí Hacia arriba Lo pudiéramos hacer así Pero con la mano ya va El ángulo El video no lo hice Y también porque es un ejercicio de más trabajo Es un ejercicio de potencia Este es un ejercicio más fácil Y lo pueden hacer Localizado Y tranquilos Ahí Sin correr ningún riesgo De lesión no nada rara Eso Vamos a cambiar ahora de ejercicio Y rotamos Simplemente las cinturas Como un torniquete De un lado Y del otro De un lado Y del otro Eso Y ahora Ampliamos los brazos Y va Hacia un lado Hacia el otro Un lado Y al otro Trata de alejarse bien el brazo Pando ropa Va a un lado Y al otro Un lado Y al otro Se aleja Muy bien Excelente Bien Se aleja Vamos Con la buena música Nos alejamos Eso Eso Y el torniquete en la cintura Vamos a ir con otro Para sobrevivir Vamos a la pesa rusa Y este es Hacia adelante Y rotamos Adelante Al frente Baja Y rota Hacia abajo Contorniquete en la cintura Muy bien Vamos Ahí Rota Hacia abajo Ahí Al centro Y rota Hacia atrás Y abajo Atrás Y abajo Vamos Al frente Atrás Y abajo Muy bien Eso Sigan ahí Movimiento Excelente trabajo De zona media Muy bien Eso Vamos Sigan Sigan A ver Matarle A nada Dado Al frente Fuerte Y vuelta Al otro Muy bien Eso Sigan Ahí Vamos Manténgan Y la tímida Sigan Adelante Abajo Y lo hacen Paso a paso Abajo Hacia atrás Y abajo Vamos Ahí Seguimos un poco más Tenemos Eso Que se sienta El vino Que se sienta Vamos Sigan ahí Eso mismo Vamos a cambiar Ahora Y hacemos En posición de sentadilla Y si El mismo Que están Haciendo Y Tres golpecitos Para arriba Vamos a hacer Uno más Alguno más Ahí Cambiamos el lado Nada más Para que lo vean Cómo trabaja Y baja Tres Y listo Excelente Ahí Ahí Y sigan Mantenemos un peso Ahora Para que sea más aeróbico Y no corramos ningún riesgo Por el momento Luego Estamos poniendo forma Ahí Si Vamos a Mantenemos un peso Seguimos Seguimos A un lado Arriba Y busca tocar Bien Lejos Eso Eso Excelente Vamos Bien Muy bien Vamos a cambiar Ahora Vamos a hacer Mano arriba Patada Hacia el costado La rodilla Ahí Y ahí Sube la rodilla Con patada de rodillita Y acerca Y todo Hacia la rodilla Todo Hacia la rodilla Al costado Y todo Hacia la rodilla Al frente Seguimos Baja Costado Frente Vamos Costado Muy bien Vamos a ir al otro lado Lo mismo De costado Y el frente Acerca Codo Hacia la rodilla Costado Codo Hacia la rodilla Frente Vamos Mantengamos Eso Vamos Frente Costado Frente Costado Vamos Frente Costado Excelente Vamos Eso Siga Vamos Vamos Muy bien Nos flojamos Y vamos a hacer Otro ejercicio Que es las dos manos Hacen como un crunch De pie Y acerca Una rodilla Que el pie Va a correr lo más atrás posible Vamos Eso Vamos Estira todo Y acerca Estira y acerca Estira y acerca Estira y acerca Eso Vamos Muy bien Estira todo Estira manos Hacia adelante Pie bien hacia atrás Y se acerca Con un crunch Ahí Al otro lado Vamos a hacerlo Y al otro lado Exactamente lo mismo Pie bien atrás Manos bien Estiradas Y se acerca Ahí 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 Muy bien Notable Eso Siga Vamos Seguimos 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 Estira bien Y eso Estira bien Y aprieta Estira bien Y aprieta Aprieta Y lo mismo Lo mismo Al otro Lo más que podamos Acercar Dos hombros Y las manos Hacia un lado Y hacia el otro Muy bien Nos acercamos Al lado Y al otro Eso Seguimos Lo más que podemos Nos acercamos A un lado Y al otro Excelente Muy bien Excelente Descansamos un poco Para tomar un poco de agua Estamos siempre hidratados Y esta Odemán es un agua Tiene Un poquito de Liones Muy bien Descansamos Tomamos aire Mientras nos hidratamos Excelente Hidratación Excelente Muy bien Y lo mismo Ahora agarramos Eso Oblico Y acerca Pie y mano Los dos juntos Bien Al otro lado Acerca Pie y mano Eso Y seguimos Bien Acorta El oblico Acercando Pie y mano Y toca Bajando el hombro Seguimos Ahí Seguimos Eso Tras de unlazarlo Con técnica Separa en el centro Y va al otro lado Paran Y va al otro lado Muy bien Paramos Y va al otro lado Muy bien Muy bien Toca un lado Y toca el otro Acojamos Y vamos a hacer Un lado Corro esto Para que no me guste Fíjense ustedes También en su casa Que no me guste nada Y va Derechito Y toca un lado Solo un lado Mantenemos ahora El mismo que el otro Pero tocando solo un lado Toco un lado Volve a la posición inicial Y toca un lado Muy bien Parados Y tocando un lado Espero que lo puedan ver Y también que lo puedan hacer Porque parece fácil Pero con el tiempo Empieza a lanzar Eso Empezamos Y vamos al otro lado Vamos Parados Y va al otro lado El mismo lado Y sigue Vamos Levanta Levanta Mano Rodilla Acorta Cintura Y toca Toque Seguimos Toque 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 Vamos Toque Usos Siligar Toque Ahí Toque Vamos De nuevo Toque Cosa sin hacer Y toca Cosa sin hacer Y toca Cosa sin hacer Toque Un poquito de aire A ver Ya estamos sentando Bastante Más que un calón De eso Hacemos Rodilla arriba Acercamos Manos Y luego Estiramos pies Va Rodilla Uno Y el dos Es la patada Hacia adelante Rodilla Y va Bien Bueno Eso Excelente Seguimos Esta vez Una clase de karate Si me recuerdan Que era un trabajo Algo y todo De zona media Así que quizás No es una patada Muy de karate Pero si Trabajamos muy bien Para la cintura Si perdemos el equilibrio Paramos Y volvemos a comenzar Ahí Excelente Muy bien Cambiamos de lado Vamos a ir al otro lado Derechos Acorta la cintura Ahí como ven Y luego Pumba Muy bien Excelente Vamos Rodilla arriba Y de la rodilla Y patada Vamos Rodilla arriba Lo mismo Y le agregamos la patada Eso Siempre 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 Acortando con las manos Continuamos Con la rodilla Y la patada Hacia arriba Rodilla Y patada Hacia arriba Vamos Excelente Aunque parezca que no van ganas Y la rodilla está cansado Sigan Lo importante es hacer Vamos Eso Rodilla arriba Luego rodilla y patada Vamos otro Rodilla Y rodilla y patada Muy bien Vamos Rodilla Rodilla y patada Excelente Muy bien Muy bien Ahí Muy bien Aflojamos Y vamos a ir A realizar otro ejercicio Este se trata de Tocar Los pies Con las manos Llevando la rodilla Hacia arriba Y doblando Los pies Hacia el costado De esa forma Con un movimiento Que no es Muy anatómico Se trabaja muy bien La zona media Muy bien Toca Ahí Cruzado También Como ya lo pueden ver Acá a veces Las palabras No alcanzan Pero Viendo Los explica Muy bien Seguimos Muy bien Toca a un lado Y toca al otro Toca a un lado Toca al otro Toca a un lado Y toca al otro Muy bien Seguimos Toca a un lado Y al otro Toca Toca Seguimos Ahí Vamos Vamos Aguante Toca a un lado Al otro Espero que estén transpirando Excelente Muy bien Vamos a realizar Movimiento de cintura fija Y es Hombros un lado Hombros atrás Hombros un lado Y hombros bien hacia adelante Costado Atrás Eso Estirando Bien En el abdomen Muy bien Vamos Eso El filizomiendo Ahí me encostó Por lo que ustedes sigan Vamos Atrás Costado Muy bien Vamos Costado Bien atrás Costado Y bien adelante Siempre recta El abdomen Atrás La cadera Recuerden que permanece fija Muy bien Vamos Muy bien Eso Lo que hago Sopla Respira Sopla Sopla Respira No pero obvio Es Toma aire Sopla el aire Toma aire Sopla el aire Sopla Toma Muy bien Nos sentamos un poco Y vamos a continuar Con los ejercicios Y ahora Vamos a precisamente Con el paso Para realizar 1, 2, 3 Y va Es adelante Al centro Y bien atrás Va Estirado siempre Tratando de tocar Bien Hacia donde vayan La cadera fija Va Vamos Adelante Al centro Y atrás Arriba Y adelante Se estiran todos Siempre Estirando Adelante Al centro Y atrás Con movimiento Engulante Eso Entre cada estación Vamos Adelante Al centro Y atrás Vamos Bien Adelante Al centro Y bien atrás Muy bien Bien Adelante Al centro Y bien atrás Vamos Ahí Adelante Al centro Atrás Posición inicial Eso Muy bien Vamos Posición inicial Adelante Al centro Y bien atrás Muy bien Seguimos Bien adelante Y bien Al centro Doblando las manos Para que se mueva mucho La cintura Muy bien Eso Uno más Adelante Al centro Atrás Eso Listo Ya aflojamos Y ahora vamos a hacer un saludo Codo hacia atrás Y toca el pie abajo Va Saludo hacia atrás Que va De mano De codo Y atrás Eso Estirando Estirando todo el abdomen Cuando va hacia atrás Y luego Como en el canich cruzado Muy bien Excelente Vamos Seguimos Bien atrás Torniquete de cintura Y toca Adelante Ahí Vamos Muy bien Eso Ahí Bien atrás Y toca adelante Bien Atrás Y toca adelante Abajo Vamos a hacer lo mismo Al otro lado Vamos Costado Y ahí Toca Costado Y ahí Costado Atrás Retendido Bien atrás Con el codo Bien atrás Con el hombro Bien atrás Con una mirada Para ver la vista Y luego Adelante Y al pie Vamos Vamos Atrás Cintura Y sin nuevo Atrás Cintura Sin nuevo Vamos Notable Seguimos Bien Vamos Aflojamos No secamos Para que no nos caiga El suelo en los ojos Tomamos aire Vamos a realizar Uno más Es en forma de T Los brazos Y rota La cintura Un torniquete Un poco de aire Pero mantenemos Siempre Como Ven ahí Alineada Las vistas Con el pecho Derecho Centro Para en el centro Y voy Hacia un lado De brazos estirados Y un lado De brazos estirados Muy bien Vamos Marco el centro Bien Y voy De nuevo A un lado Centro De nuevo Al otro Siempre con los brazos En forma De T Muy bien Vamos Que ya va quedando Poco Eso Mantenemos ahí Vamos Sufrimos un poco más Y un lado Y un lado Somos a la vez Vamos Vamos Un lado Centro Y al otro Centro Y al otro Centro Y al otro Centro Costado Centro Costado Va Aflojamos Y vamos a meter Un ejercicio más Y es lo mismo Un torniquete Forma Pero va a tocar Cruzado los pies Ahí Centro Y toca al otro lado Siempre tratando De tener los brazos Estirados Nos ponemos en posición Inicial Y va A un lado Centro Y toca al otro Los brazos Se van a mover Y no van a estar En forma de T Pero ustedes Traten de hacer fuerza Para que estén En forma de T Vamos Mantenemos ahí Toca Un lado Eso Toca al otro Mantenemos Toca a un lado Y va Al otro lado Muy bien Derechos Toca a un lado Derechos Toca al otro Vamos Están ustedes A hacerlo Y completar Esta magnífica clase Que ya me cansé De la doble clase De la relatar De contárselo Y vamos Que es lo último Vamos Derechos Y toca A un lado Y toca al otro Excelente Toca a un lado Derechos Toca al otro Vamos Uno más A un lado Otro Y tocó Listo 10 puntos Muy bien Vamos a pasar A realizar Unos estiramientos De la zona lateral Ahí Y de las otras zonas Ahí Lo estiramos Estiramos Todo Y lo estiramos Hacia un lado Y al otro Caderas fijas Estiramos Y estiramos Esto es Más bien Para seguir con el ejercicio Y a su vez Logra estirar Ahí Vamos Vamos Toca Con la mano Nos alejamos Y los hombros Y los hombros Y los hombros por arriba Vamos Eso Toca arriba Y toca abajo Mantenga los brazos arriba Excelente Paramos un poquito Aflojamos Y vamos a estirar Y vamos a estirar el cuello Que estuvo cargado Por estar parados Haciendo el ejercicio Y es Derechos Dobla la cabeza Mano atrás Para que estiren Todos los músculos posturales Nos secamos de nuevo Y nos agarramos La cintura Y va Hacia un lado Estira la mano Va A ir Hacia Me secó Esperen Y va Lo voy a marcar Hacia el otro lado Excelente Va Es derecho Agarra la mano Y tira Hacia un lado Estirando Espero que me esté entrando Todo lo que transpiré Espero que ustedes hayan Quedado bien transpirados Mano Costado Estiro todo Estiro 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 Y A un lado Estirando Y listo Gracias Boom